Aquella noche Si el amor nació porque rayos iba yo a tratar de engañarla Todo el mundo decía que en vano se casó conmigo compadre Mi incentivación en su cuerpo no fue por pasarme de la raya Con grises del amor y se casó conmigo compadre En una noche la conocí bailar con ella es morir de sed Solo recuerdo que la abracé cuando su cuerpo empezó a mover En una noche me enamoré bailar con ella es morir de sed Recuerdo como yo la abracé cuando su cuerpo empezó a mover Yo por su boca hago cualquier cosa por eso me casé ante la ley Ella sabe siempre como me siento que mujer Por esa boca hago cualquier cosa por eso vivo ante la ley Ella tiene el toque y ese misterio de una mujer Y que culpas tengo yo Si ella da mucho que hacer Ya no puedo ni dormir Y que culpas tengo yo Y que culpas tengo yo Si ella da mucho que hacer Si sentí mucha pasión Aquí en mi corazón Dile más Ahí es lo que quiero Así, así, hace tiempo te deseo A ti, a ti, hace tiempo te deseo Así, así, hace tiempo te deseo Otra vez, besos otra vez Otra vez, besos otra vez Besito papá Y que culpas tengo yo Si ella da mucho que hacer Esa noche que la vi De ella yo me enamoré Y que culpas tengo yo Si ella da mucho que hacer Mami yo te buscaré Pues yo quiero que me des Otra vez, besos otra vez 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 Papá, papá Ay que rico Vamos a estar Gracias, si ella da mucho que hacer Otra vez, besos otra vez 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 Gracias por ver el video.